Hoy te encuentro en pruebas y dolor Y tu corazón En amalguna está El enemigo me dice ¿Para qué seguir? Para sufrir En pruebas y dolor Angustias y traición Y no sabes qué hacer Y siento soledad Dice Dios ¿Dónde estás? Y no sabes qué hacer Y no sabes qué hacer Y no sabes qué hacer En medio de la prueba estoy En medio del dolor Me encuentro y yo En medio de todo estoy inserido En medio de todo Yo me encuentro En medio de todo estoy En medio de todo Yo me encuentro Cuando nadie te ama Yo te amo Cuando nadie te abraza Yo te abrazo En medio de todo estoy En medio de todo Yo me encuentro En medio de pruebas En medio del dolor En medio de la emoción En medio de la emoción En medio de todo estoy En medio de todo Y no sabes qué hacer Señor Porque estoy reconociendo que a Ti Dios Señor Dios Dios me dio así Llama a mí Y Tú verás Y las fuerzas Te daré Y que Que Tu mano Te sostendré Y clama a mí y te daré la victoria y el poder Si solo clamares a mí, si solo clamares a mí Todas las cadenas se romperían, por eso por ti lo di mi vida Si solo clamares a mí, si solo clamares a mí Porque muchas plazas vienen a tormenta, muchas plazas vienen a mercilales Viene la tribulación, viene el señalamiento, viene el vincuperio Viene la calumnia, viene el bochinche, pero se le olvida a clamar Al que levanta, se le olvida a clamar, al que restaura, se le olvida a clamar Al que mueva la montaña Solo déjame entrar, me dijo Dios Y tu corazón limpiar De toda amargura, de toda amargura y dolor Si solo me pudieras decir Señor, entra en mí Cumple tu propósito en mí Y entonces Jesús me dio a mí Solo déjame entrar Solo déjame entrar Y te limpiaré Te levantaré Si solo me dejes entrar Si solo me dejes entrar Yo limpiaré Yo limpiaré Yo limpiaré Yo limpiaré Solo déjame entrar Y todas Cada ratita Si solo me dejes entrar Todas las aludas Yo limpiaré Quitaré 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 Si tan solo me dejes entrar Yo podré Yo podré Dir mi voluntad Y mi voluntad Yo podré